Amigos, buenas noches. ¿Lo que es la vida? Se acaba de publicitar el fallecimiento de la hermana del presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, la señora de nombre Beatriz López Obrador, pues falleció y desde luego que, pues esto, el fallecimiento de esta señora hermana del presidente ha venido a generar una situación que se antoja una bofetada con guante blanco al presidente de la República. Por un lado, el vocero presidencial llama a que haya austeridad, que no se dilapide dinero en esquelas y condolencias. Sin embargo, ya empezaron a circular las condolencias. Imagínense ustedes de quién. Del Frente Federalista integrado por gobernadores del Estado, no adictos al López Obradorismo. Hay otra esquina también que, pues, está circulando en los medios masivos de comunicación de parte del presidente, expresidente Enrique Peña Nieto. Un exgobernante que, pues, ha sido cruelmente masacrado por el actual gobierno de la República. Pero lo más increíble, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa también le ha emitido sus condolencias al señor López Obrador, con el motivo del fallecimiento de su hermana. Unas bofetadas con guante blanco de plano al señor presidente de la República. Especialmente por parte de estos dos expresidentes, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. Aquí pudiéramos aplicar aquello de que lo cortés no quita lo valiente. Aunque sabemos que no la va a ver, pues, también el grupo periodístico suroeste de Guanajuato expresa sus condolencias al presidente de la República. Amigas, amigos, que tengan ustedes una excelente noche.